Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tatarot para lecturas de amor haciendo el zodíaco del mes de febrero y vamos por orden, le toca en esta oportunidad al signo de Sagitario ya están las cartas mezcladitas y vamos a ir sacando como siempre para los nuevos les comento para aquellos que no conocen mi lectura que no tomen esto a título personal porque no es personal personal es cuando tú te haces una lectura para ti solo y la carta está captando solo, solo tu energía y en este caso es una lectura colectiva, está captando la energía de miles no todos los millones que hay de Sagitario porque se dividen en grupos con diferentes combinaciones energéticas pero sí un gran grupo de ustedes que está dentro de este grupo si no se hallan, primero que nada no descarten de entrada la lectura porque a veces en un principio arranca de una forma y hay gente que dice ah, esto no es para mí y si se quedan un poquito más se van a dar cuenta que sí, es para ustedes solo que lo tienen que adaptar, como dije, a su situación y después, si no se hallan de todas maneras puede que esto sea para el futuro y además también puede suceder que como esto se maneja en un tiempo cuántico y puede ser que no estés ni siquiera en este grupo pero puede ser que tú estés en cualquiera de las otras lecturas que hice anteriormente ya que todas están vigentes vas al canal, sección videos y buscas hacia atrás cualquiera de las lecturas que están toditas vigentes porque como dije, esto es tarot evolutivo y cada persona maneja su tiempo cuántico de evolución a su forma y a su velocidad también busca tu Ascendente y Luna si los conoces que te van a aportar algo importante y esta lectura a su vez va a servir para otros signos que tengan Ascendente y Luna en Sagitario bien a ver, recuerden que esta lectura si bien este es el canal del amor el amor no es solo pareja también habla de afectos, de familia, padres e hijos, amistades amor a algo que uno hace el amor, sentimientos, afectos tengo un canal aparte que se refiere solo al amor de pareja, que si ustedes lo quieren y no lo conocen me lo piden aquí abajo en los comentarios y yo les dejo el link bien, bien por ahora vamos a empezar aquí la energía que te está representando en la que entra la energía que entra para ti es el ermitaño el ermitaño nos dice que vas a entrar en un periodo de estar solo parece como que no quieres mucho las relaciones estás un poquito alejado o alejada de las relaciones con los demás tal vez como que necesitando un tiempo de soledad sin embargo aquí la carta que cruza que mira que es el consejo que te da esta lectura que por supuesto no es un decreto y tú lo usas si quieres o no pero yo le prestaría atención porque te lo están recomendando para que saques el mejor provecho de esta lectura esta carta que está cruzada es el sol y justamente habla de un alma complemento y si está cruzada me está diciendo esto puede referirse a que hay allí alguien cerca tuyo que es un alma complemento y que puede ser que en este momento con esa necesidad o en este periodo donde tengas esa necesidad de soledad se te esté escapando la oportunidad de abrirte hacia esta persona tal vez está bien a veces tenemos periodos que necesitamos estar solos alejarnos del ruido social y está perfecto porque si es una necesidad puede ser para pensar para replantearse cosas pero una cosa es alejarse de lo social y del ruido y la otra es alejarte de una persona especial para ti como en este caso aparenta que es aquí puede ser un alma complemento que no tiene por qué ser pareja pero puede serlo o que sea una futura pareja tal vez por ahora es una amistad puede ser que sea una amistad muy cercana que en realidad no tendrías que alejarte de esa persona porque en este momento si te alejas para reflexionar o para estar en solitario porque necesitas pensar no es que esta persona te va a hacer mal al contrario tal vez sí alejarte de lo ruidoso o de la mayoría de la gente de tu entorno pero hay una persona en especial que le deberías de prestar atención puede ser para pareja puede ser ya una pareja puede ser una amistad un pariente pero alguien que te aprecia mucho y que quiere que tiene muy buenos sentimientos hacia ti y que se complementa muy bien que incluso podría ayudarte en las reflexiones que quieres hacer conversar tener momentos de charla con esa persona y no necesariamente estarías en el ruido ni aturdiéndote una cosa es el ruido mundanal el dejar la calle las reuniones es decir para alejarse de lo ruidoso de lo que en sí es una cuestión muy social pero pero no deja demasiado profundo nada pero sí una amistad cercana no te vendría mal darle corte a alguien que está allí y que es muy especial para ti aquí lo que viene del año pasado más o menos un año atrás de cuando estés viendo la lectura los primeros meses hacia acá me dice que estuviste como muy bien de fuerza interior con muy buena voluntad para lo que sea te encontrabas fuerte en bastantes sentidos luego acá empezaron las dudas por alguna razón empezaste a sentir que había cosas que no estaban claras para ti que necesitabas saber como que no tienes claro muchas cosas que pueden ser de tu propia de tu propia vida de saber qué hacer hacia dónde tomar bueno por eso ahora decidiste esto es antes de esto decides o bien ese tiempo en que te alejes de lo ruidoso pero no te olvides de que hay alguien en especial que deberías mantener a tu lado acá lo que viene de afuera y tu reacción se aproxima hacia ti algo que es un destino puede ser personas pueden ser situaciones metas proyectos que has tenido sueños que has tenido y que ahora va a venir la oportunidad de cumplirse parece que estos sueños tienen que ver mira con tu independencia que aparece la emperatriz con una posición en la vida cómoda para ti en el aspecto económico y en el aspecto de estar en una zona de confort donde te gusta donde tú manejas las situaciones a tu gusto algo se está acercando sagitario para ti a ver aquí tenemos la mente y el subconsciente en la mente te veo tomando decisiones que tienen que ver con afectos puede tener que ver con esto que estamos hablando con lo que te dice aquí la carta acá hay una persona allí cerca tuyo que a esa persona en especial no debieras de alejarla tal vez tomar la decisión de estar solo del todo o sola o dejar entrar a esta persona en particular conectarte con esta persona en particular es la decisión si cerrarle la puerta a esa persona también o abrirte y dejar entrar a esta persona nada más en este periodo de reflexión para ti veo que internamente estás cerrando ciclos aquí aparece la carta del mundo hablando de que estás cerrando con situaciones anteriores dejando cosas atrás preparándote como para una etapa nueva por eso también necesitas esta quietud vas a necesitar para pensar para reflexionar para replantearte cosas y tomar una decisión más clara que si te dejas aturdir no no podrías estar vamos a decir tomando la decisión completamente de desde tu autenticidad sino que te dejarías influenciar cuidado porque mira que alejarse también significa alejarse de las redes sociales porque a veces nos alejamos del ruido callejero pero si seguimos aturdiéndonos con lo que recibimos de las redes sociales estamos en la misma es decir a veces no es la presencia hoy en día también nos llega a nosotros un bombardeo de cosas desde las redes sociales y lo que está necesitando eso le da para poder tener en claro para poder discernir para poder no estar influenciado por los demás aléjate también de esa sociabilidad y más bien dale entrada solo a esta persona es decir aquí lo que te dice es que te alejes de todo lo que te pueda influenciar mentalmente ante una decisión que es importante para ti y que tiene que ver con este destino que se aproxima y que solo contactes con esta persona que es la persona que estaría afín contigo y que podría ayudarte en esta reflexión te podría acompañar con honestidad tiene buenos sentimientos te aprecia no te diría algo equivocado en el sentido de vamos a decir de tener algún resentimiento o alguna cosa o malas intenciones para nada es una persona que está perfectamente afín y que es la única persona acá hay una sola persona que podría acompañarte en este periodo de meditativo y de reflexión entonces deja fuera todo lo demás ¿sí? personas en vivo pero también deja de comunicarte porque es igual si permite que otras personas opinen te influencien te estén bombardeando ideas de afuera estamos en la misma no estarías con la mente clara y tranquila como para poder decidir aquí vamos a ver qué es lo que viene de afuera bien la resolución perdón no lo que viene afuera la resolución disculpe es que hago muchas lecturas se me mezclan un poquito a veces las cosas la resolución que no es todo porque hay individualidades y obviamente no todos van a resolver igual según sus características resolverán pero bueno la carta solo puede captar a donde va la mayoría y tenemos aquí el carro que nos habla de avanzar de ir hacia adelante de moverse quiere decir que vas a tomar la decisión pero aquí también tenemos esta carta que es una carta a tener en consideración porque esta es la energía terrenal también te salió en la lectura general estas mismas dos y esta en el mismo lugar estas dos cartas significan es decir que hay unos avances que te vas a mover que vas a tomar la decisión de hacer algo de moverte hacia algo después de esa reflexión pero aquí hay una energía que puede ser influenciarte bien o influenciarte mal esto es energía terrenal energía terrenal que tiene que ver con los tres chakras básicos púbico tierra y plexo solar el orden es de abajo hacia arriba tierra púbico y plexo solar esta es una energía que necesitamos para concretar para decidir para ir hacia algo es pasión es deseo también es todo lo que abarca al ego pero es una energía muy ambigua y como verás tú aquí tiene las personas unas personas atadas serviles con aspecto de servidumbre una con vicios atada a sus vicios la otra es muy servil que no piensa por sí misma y esas personas están atadas de una cadenita al pie de esta figura que es el diablo ¿no? es linda bueno esta figura hay que tenerla con cuidado porque si bien es esa energía que nos impulsa tiene que estar orientada también por los chakras de arriba que nosotros guiemos a esta energía basado en los chakras de arriba y no que la desconectemos de los chakras de arriba y actuemos solo con esto si actuamos solo con esto nos lleva hacia atrás nos ata a viejos hábitos viejas costumbres vicios apegos cosas que en realidad aunque tomáramos una decisión si la tomamos con la energía negativa de esta carta tomaríamos decisiones equivocadas entonces aquí igual que en la otra lectura no me aclara si ustedes toman el consejo de la carta o no obviamente está muy muy dividido eso va a tener que ver mucho con cada uno de ustedes es decir las decisiones las van a tomar eso es lo que la carta me dice se van a tomar decisiones y van a avanzar pero aquí esto me deja ver que puede ser una decisión buena o una decisión mala dependiendo si toman el consejo si no toman el consejo y ustedes deciden por ustedes solos puede ser que ustedes estén errando porque les falta algo y a lo mejor esta persona es el aporte espiritual que tienen que necesitan a la hora de decidir tal vez ustedes solo tengan la energía tierra en este momento para decidir esto me baso también en lo que salió en la lectura general para ustedes ¿no? y y esta persona aporta su parte espiritual a la decisión que ustedes tendrían que escuchar porque es alguien que les va a influenciar bien así que si ustedes no le abren la puerta a esa persona especial es posible que estén tomando una decisión basado solo en la energía terrenal y ahí se equivoquen si ustedes permiten que esta persona les aporte la parte espiritual que a ustedes les falta para tomar esta decisión entonces es posible que tomen la decisión correcta eso queda por cada uno de ustedes esta persona es una persona de sus afectos la decisión que tiene que tomar también tiene que ver mucho con afectos con cosas que ustedes quieren mucho les gusta mucho o con personas situaciones con seres queridos también o con parejas bueno esta persona te va a ayudar esta persona es la que te va a dar el aporte espiritual para que tú decidas correcto lo que está faltándote a ti te lo complementa esta persona va a depender de ti le abrirás la puerta a esa persona o no esa persona una persona amiga muy espiritual alguien muy cercano que es muy que te aprecia muchísimo y que va a tratar de darte el mejor de los consejos desde su espiritualidad desde su mejor parte positiva es la que te va a ayudar a decidir correcto va a depender como dije de ti bendiciones queridos amigos les deseo abundancia a todo lo bueno para su vida amor paz y nos vemos en las próximas lecturas hasta pronto queridos sean felices gracias 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 por ver el video.